mucho cuidado con el llamado a diálogo que está haciendo el vecino al gobierno dominicano y cuando digo vecino me refiero al país que está justo al lado de nosotros porque son tan sensibles que ahora de repente ni siquiera se les puede llamar por el nombre de su país ni por su gentilicio porque de inmediato entonces dicen que el contenido es promotor del odio promotor de la xenofobia de la discriminación bla 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 porque tenemos que tener cuidado con esto por dos razones primera y esta es la más importante por la milla porque es curioso pero no lo es que en medio de este llamado a diálogo con ariel henry a la cabeza su primer ministro tenemos enfrentamientos y choques físicos en la frontera en la parte de república dominicana del otro lado del muro que ellos dicen que eso no es cierto que ellos no han invadido el lado dominicano y que es al revés que son los dominicanos que han invadido el lado de su país y que ellos simplemente lo que han hecho es mantelar un comercio ilegal lo cual es absurdo por lo siguiente república dominicana dice que fue una invasión al terreno dominicano pero ellos dicen que fue una invasión de dominicanos en su terreno cuál es la conclusión de eso bueno esto es algo como muy como muy básico un momento tú dices que fue en tu terreno pero yo digo que fue en el mío independientemente de alguien alguno de los dos tiene que tener la razón eso es algo muy básico cuál es el parámetro objetivo para determinar eso que en las fílmicas se ve la foto del muro la valla que pusimos ahí metros antes de la orilla del río y esa gente está de este lado se puede el sentido común o sea hay un hay un choque físico y el muro está justo detrás o sea que ni siquiera hemos pasado el otro lado del río de quién es ese territorio claro que de república dominicana pero por qué se da ese enfrentamiento físico y se extiende el llamado público al diálogo eso no es casual señores miren cuando hay una negociación de paz en una guerra o lo que sea ahí es cuando más se arrecia la escalada de la ofensiva y del choque físico ahí es cuando más se apuesta a la confusión y la incertidumbre porque porque se necesita crear un caos favorable para cuando ambas partes se sienten en la mesa de negociaciones sobre la base del caos y el conflicto agudizado es donde una de las partes pretende conseguir más entiéndase la doctrina de pescar en río revuelto llevada al ámbito de los conflictos diplomáticos haití está diciendo que ahí lo dije no se me no quiero ir susceptibilidades con esto los vecinos corrijo eso dije los vecinos los vecinos están diciendo que es su territorio pero qué pasa cuando esos policías están en territorio dominicano y van a la mesa de negociaciones diciendo que esos policías estaban en territorio de ellos bueno se da entonces un reclamo entre comillas legítimo por parte del vecino diciendo pero mira queremos llegar a un acuerdo mira estamos dispuestos a ceder en la en la construcción del canal pero mira esos policías yo tengo ahí que tú dices que ese es tu que ese es tu territorio tú sabes que esos policías estaban en mi territorio entonces pudiera ser que república dominicana aún sabiendo que eso no es así de marcha atrás con tal de que los vecinos paren la construcción del canal pero un tipo de negociación tan bizarra pero posible sólo se puede dar cuando usted crea el caos por eso es que digo que mucho cuidado con ese llamado a la paz con ese llamado al diálogo en medio de un choque físico en la frontera donde ellos dicen que esos policías están en su terreno cuando realmente están en el nuestro porque lo que puede venir inmediatamente después en esa mesa de negociaciones es yo te paro la construcción del canal pero tú tienes que reconocerme ante la comunidad internacional que donde están apostado ahora mismo esos policías ese terreno es mío y el gobierno yo no sé si ceda a la tentación con tal de quedar bien internamente en tiempos de reelección porque será más fácil reconocer al vuelo como una victoria el cese de la construcción del canal del río antes que la población verificar dónde exactamente es que están esos policías cuánta gente se va a desplazar a la frontera quiénes van a ir a ver a verificar eso nadie ahora cuando te digan a ti como dominicano que el gobierno logró en una mesa del diálogo que los vecinos pararan la construcción del canal tú te vas a sentir caramba tú vas a sentirte contento con tu gobierno vas a sentir tu ego nacionalista recompensado por eso digo y le estoy advirtiendo al gobierno esto cuidado con ese caramelito cuidado si lo que se está buscando es eso y por cierto esto no sale de mi cabeza en el ámbito de los conflictos militares se sabe perfectamente que cuando tú estás más dispuesto a negociar es cuando más duro tú atacas porque de cara a la mesa de negociaciones tú tienes que procurar quedarte con la mayor cantidad de cosas en tus manos que te va a permitir a ti entonces luego poder intercambiar por lo que en verdad tú quieres y en este caso de repente pudiera ser que lo que en verdad quieren los vecinos es quedarse en esa franja que nosotros dejamos baldía por aquello de que teníamos que preservar la estructura de la valla de las crecidas del río por aquello de que teníamos que dejar una franja estratégicamente abierta para protegernos militarmente de las estampidas pero nada de eso ninguno de esos protocolos aplica contra esos bárbaros yo no me siento bien porque se supone que esto que yo estoy diciendo debería saber el presidente claro yo no subestimo al presidente como tal asumo que es una persona brillante y quizás de repente estoy hablando para edificar a la gente porque quiero asumir que el gobierno antes que un simple civil está al tanto de estas diatribas del poder de estas trampas de estos ganchos son estrategias militares yo no sé vamos a ver si el gobierno se sienta en esa mesa de diálogo pero si usted se entera que los vecinos propusieron parar la construcción del canal ya entonces tiene usted que saber que eso no vino de gratis que hay que algo hay con eso que dimos a cambio y lamentablemente es muy probable que eso que diésemos a cambio no sea más que reconocer ese terreno baldío donde están hoy los policías vecinos como un territorio de ellos y una vez más históricamente habremos cedido terreno a los vecinos lo dejamos en seis mil kilómetros seis mil kilómetros casi el 15 por ciento del territorio que hoy tenemos que actualmente tenemos se lo hemos dado a ellos para que para que lo conviertan en lo mejor que ellos saben hacer crear destrucción crear un desierto lo otro es ya para cerrar el canal de la vigía que ellos no dicen eso su país necesita el chorrito de agua de ese canal adivinen que ellos también lo necesitan pero no lo dicen ese podría ser otro punto de la negociación cuidado ahí también si volvemos a caer en el gancho que nos arrastró al conflicto del canal del río masacre de jabón esos son los dos puntos sobre los cuales podría operar este gancho del llamado al diálogo del gobierno vecino que hace tiempo este presidente y los que vengan han de saber que esa cáfila de aquel lado no es digna de la más mínima confianza mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando que si me da un ataque y me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo por te gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar hoy sí un millón de pesos sin dar un peso bueno si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia centro electrónica rd marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo de del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares oye bien o sea un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país centro electrónica rd puedes puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones si fuera a buscarse la dice diablo me dejaron fuera de la búsqueda y tengo que validar esta mierda claro y encima de eso soy serio y me van a joder de las dos formas exactamente de las dos formas tiene que gritar porque si fuera parte de la búsqueda que evidentemente no lo ves porque lo porque lo denunció y le dice mira me toca tanto para que tú de como bueno y vale tú que eres el técnico de esto todo matando y callete verdad dice estoy jodido aquí y también el futuro cuando vayan a buscarlo a ellos y por vayan a buscar a mí también porque yo tenía que validar eso no déjame tirarlo ahora para que la sorpresa con mi nombre en este caso no sea preguntándome por qué yo me coludí cuando realmente no lo hice ni me busqué un chele o sea miren el contrato que estoy haciendo ahora entonces este ingeniero hace esa denuncia muy valiente muy valiente y muy responsable tú venir a denunciar eso en un medio porque otras personas por ejemplo los radicalmente serios y pero cobardes habían renunciado y se van déjame quitarme de aquí renuncio hago el informe lo entrego internamente me quedo con mi copia renuncio me voy pero el pana hizo la denuncia lo llevó a ética lo llevó a compra de contaciones y lo hizo público o sea que tú infieres automáticamente yo infiero que él evidentemente no está involucrado en cualquier cosa tubia que se esté haciendo ahí no y no está en la gracia y no está en la gracia de la administración del norte de cuerto andré cuerto andré cuerto que está haciendo sus malabares y su locura porque él dice que se acabó que los apagones se acabaron cuando entró el cambio no existió una crisis de apagones acuérdate de la famosa culebra si entonces ahora tiene esta crisis interna que le va a hacer un apagón a él se supone se supone aunque no en el accional del ministerio público porque el ministerio público ha brillado por su ausencia en acciones que tengan que ver con funcionarios de este gobierno pero si por lo menos de la mano del presidente que espera más el presidente Luis Abinader para deshacerse de ese señor que no sale de un escándalo, de un sonido ni cuando hace ni cuando no hace pero cuando no hace dice un disparate en medio de comunicación cuando no lo hace dice un disparate porque él fue a tendencia en estos días cuando lo entrevistó un periodista hace dos semanas en el carro que saltó con la misma barra basada no, y los apagones son culpa de los peleditas si, que eso es culpa del gobierno y se fue cuando no lo hace la dice para que suene mira ahora 1200 millones supuestamente de pagos de una indemnización de una demanda que según este técnico interno, un gerente de medición un profesional en el área dice que no tiene bases habría que ver la existencia de esa demanda cuál es, a qué compañía fue que se le pagó a razón de que fue la demanda y si el pago se analizó cuál fue la sentencia y lo otro es que aunque es inferior en monto tampoco, no quiere decir que sea pequeño que son los 250 millones de pesos pagados por medidores que según este señor Morrobel Néstor Morrobel no cumplen, no sirven están en desperfecto no están en óptimas condiciones y para colmo están pagados a un sobreprecio entonces ahí está se trae a la palestra el nombre de 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 Cueto y yo le hago un llamado por enésima vez a doña Milagro con Tim Bosch ella que ha enarbolado la reelección en contra de de las convicciones partidarias que ha tenido el PRD siempre ella familia de Bosch y muy cercana a Peña Gómez ella que ha enarbolado la transparencia y lo correcto que para mí ha puesto en jaque su legado histórico político debería expresarse y tomar unas cartas en el asunto de esta denuncia que hace Néstor Morrobel actual gerente de de medición no de NNorte que denuncia mal manejo de fondos públicos por 250 millones de pesos y posible acto de corrupción por un pago de 1200 millones de pesos esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse dale like comentar y todo eso Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa está esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton farmacia medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medical GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra